...de la ciudad de Montería, víctima del fiscal Lora. Junior, ¿cómo está? Bienvenido a La Costeña. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Junior, tres años de esa trágica noche aquí en la ciudad de Montería. ¿Qué ha pasado? Pues hasta el momento, lo que ha pasado en el caso ha sido de conocimiento, porque por los medios y por las redes sociales, pues nosotros nos hemos encargado de colocar en conocimiento, porque a toda Colombia no les es indiferente el caso por ver la injusticia que se está cometiendo. Actualmente, en la audiencia pasada, pues lo que hicieron fue que verificaron las pruebas que iban y no iban al proceso. Todas las que el abogado de Lora apeló, ninguna apelación les fue favorecida. Siempre las pruebas que lanzaba la fiscalía son las que van al proceso. Ellos, pues, llevaron una foto de mi hermano que tenía un Facebook cuando tenía 12 años con una pistola de balín, que para nosotros fue indignante y nos parece un poco como cínico. ¿Qué quería el abogado con esa foto de un niño de 12 años que le compra un juguete y sale con un juguete? ¿Qué quería? Pretender colocar a mi hermano como una persona que desde temprana manipulaba armas. Y, obviamente, la prueba a ellos no les fue aprobada. Pero nos causa indignación ver cómo estas personas, en vez de afrontar un error, de reconocerlo, desde un principio yo creo que la historia fuera diferente. A nosotros no nos va a devolver a mi hermano nada. Nada. Pero yo pienso que cuando uno rectifica, cuando uno asume que se equivocó, yo creo que las cosas se manejan de otra forma. De igual manera, nos causa un poco como de ira ver cómo ellos pretenden ir a un estrado a hacer quedar mal a los muchachos cuando el papá de Lora se reunió con nosotros y nos dijo que ellos en ningún momento habían dicho que los jóvenes los iban a atracar. Nos prometió a nosotros que ellos iban a rectificar eso. Según el señor nos dijo a nosotros que fue la prensa amarillista quien se prestó para esa versión que ellos en ningún momento. Pero vemos que en el programa Cuatro Caminos, el fiscal Lora dice no, a mí no me iban a atracar, pero me cayeron dos, después me cayeron seis, después me cayeron ocho. Y vemos que es un comportamiento mitómano. También a veces nosotros no quisiéramos tocar temas porque a diferencia de ellos nosotros sí no nos parece correcto estar ventilando muchas cosas. Pero sí es fácil ir a un estrado a decir que Camilo y Harold, por ser jóvenes de un barrio popular, les pueden decir que eran tragadores, pero no dicen que el hijo de él, siendo menor de edad, estaba en una discoteca en estado de embriaguez y con las pupilas dilatadas que ha sido expulsado de todos los colegios donde fue matriculado por agredir a los compañeros y respetar a los profesores. Ya últimamente estaba validando el bachillerato en el Politécnico, donde también estaba presentando problemas de conducta. Entonces, sí dicen lo que no es de los muchachos, pero no hablan de la realidad de ellos. Y me han escrito muchas personas, muchos compañeros de él donde me dicen que siempre ha sido la persona problema. Y él fue el que encadenó, él fue el que encadenó... ¿Desaltó todo esto? Claro, él fue el que provocó todo. Él fue el que provocó todo y nunca han tenido la valentía y nunca han tenido la cara ir a decir, fue un problema de ira, fue una pelea, nos sentimos arrepentidos porque a nosotros eso no nos va a devolver a mi hermano. Pero créame, mi amigo, que nosotros desde hoy, hace tres años, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pensamos en que nos mataron un familiar y la injusticia va contra nosotros. Tres años y para ustedes no ha pasado nada. Sí, nosotros lo poco que hemos conseguido ha sido por nuestra diligencia, porque nosotros hemos estado en pie de lucha, para todo, para nadie es un secreto, todos lo conocen que hemos hecho marcha, hemos hecho plantones y seguiremos siendo, y seguiremos haciéndolo porque, o sea, el muerto lo tenemos, somos nosotros. Ellos están muy cómodos. El papá de él en la UPB habla de la vida como un derecho, como un pilar fundamental, pero vemos que la realidad es otra. O sea, la doble moral que está matando a Colombia. Y, infortunadamente, somos nosotros los que actualmente tenemos este problema. Y es triste, es triste ver cómo la justicia, la justicia se presta para el que la puede comprar. ¿El agente de la policía herido fue validado para que dé su testimonio? Sí, claro. Él es testigo porque él, además de autoridad, también fue víctima. Él va a estar presente el 17 y 18 de septiembre, va a haber juicio oral. ¿El 17 y 18 de septiembre va a haber juicio oral dónde? En Lorica. En Lorica. Sí, señor. ¿Ustedes han tratado por todos los medios que este caso pase a Bogotá? ¿No han podido? Sí, nosotros tenemos una veeduría especial desde Fiscalía y también tenemos una comisión especial desde Procuraduría. Sí, nosotros, pues, para nadie es un secreto que nosotros hemos ido a Bogotá y hemos hecho todo lo posible para que nuestro caso no quede en la impunidad así como va ahora. ¿El actual fiscal ya sabe, ya han tenido ustedes la oportunidad de comunicarle la situación de la que pasó Javier y Camilo? Sí, claro. Eso es de conocimiento público en toda la Fiscalía y todos conocen, para nadie es un secreto. Simplemente que, pues, ellos siendo conocedores de la ley, saben por dónde meterse, por dónde inmiscuirse, para dilatar el proceso, eso no es más nada. ¿Qué mensaje hay para la justicia en nuestro país? Más que para la justicia, yo pienso que es para todas las personas, porque en la vida a todos se nos van a presentar situaciones donde se nos van a presentar un Jairo Lora, un Mario Lora, y nosotros no podemos desfallecer ante eso. Por mucha influencia, por mucho que uno ve que la corriente después no va por favor, uno tiene que seguir luchando porque tal vez en los estrados no se haga justicia, pero, mi amigo, yo le aseguro que la ley de la vida, usted, así como obra, sí le va. Si usted obra bien, le va bien, si obra mal, le va mal. ¿Su mamá cómo va? ¿Su papá cómo va? No, en mi casa, pues, todos los días es una historia diferente. Mi mamá pasa más hospitalizada que en casa. Mi mamá sufre de los nervios, mi mamá sufre de la presión, mi mamá lo que tiene son 46 años, mi mamá es una mujer joven. Pero mi mamá, pues, por todos estos acontecimientos, mi mamá sufre de nervios, mi mamá sufre de crisis, y, pues, es algo que nos toca a nosotros lidiar a diario. Pues, todas las personas ven las noticias una vez al mes, dos veces al mes, pero la situación de nosotros es diferente. Mi papá está medicado del corazón, mi papá a los seis meses que mi hermano murió, mi papá le dio síntomas de infarto, y ha sido un proceso largo, tedioso, y un proceso horrible para nosotros. Junior, usted piensa que, piénsalo, perdón, y rectifico la pregunta, ¿han existido amenazas nuevamente, o ya dejaron de pasar por sus casas las motos, los carros así? Sí, nosotros, pues, colocamos eso en su momento en conocimiento de la fiscalía. A mis papás les tocó mudarse del barrio donde ellos nacieron y fueron criados, y, pues, hasta el momento no hemos recibido más intimidaciones. ¿Usted ha tenido que volverse abogado? ¿Usted cabeza...? Sí, a mí me ha tocado dividir mi vida entre mi trabajo, entre mi casa, y entre todo este proceso, porque es que, si no alzamos la voz nosotros los familiares, el caso, el caso, pues, se empapera, el caso ahí se quedan polvados, y, pues, vuelvo y le repito, el muerto lo tenemos, somos nosotros, estamos en una posición que no le deseamos a nadie, que no le deseamos a nadie, pues, seguiremos siendo diligentes, seguiremos luchando, porque, evidentemente, hay una injusticia, es una injusticia. ¿Usted cree que si mi hermano hubiera sido el que fuera matado al fiscal, mi hermano estuviera libre como si nada, trabajando, ganándose 8 millones de pesos mensual? Y, vea, a este señor, nosotros le preguntamos al director de fiscalía en noviembre del anteaño pasado, ¿cómo es posible que ese señor lo... Lo mantenga entrabando. No, y lo trasladan para Montería. Así es, como una burla. Donde están las víctimas, y el director de fiscalía me dijo que él no tenía respuesta de eso, o sea que, al parecer, ellos, pues, tienen la palanca, como dice uno, para hacer lo que les da la gana.